Lamentablemente lo que hicieron del CIDE fue una versión muy parecida a Litán, y hasta de segunda, porque Litán tenía de maestros a Azte, y a Mit, a Videgaray, o sea, machuchones del pensamiento conservador, pero ya el CIDE, pues era una copia, una segunda versión, no comenzó así, porque era para formar. Servidores públicos, en beneficio de los intereses de la nación, y terminaron aborreciendo del servicio público. Y bueno, lo de Litán se entiende. Un día vamos a hablar de eso. ¿Hasta dónde llegó el poder de Litán? Es como el poder de los medios. El poder de Litán llegó a que impusieran un candidato de Litán. ¿Saben quién puso realmente, hablando en plata, quitándolo al tesorio? Como dicen en mi pueblo, yendo al grano, porque lo demás es pacha. ¿Quién puso a Mit? Lo puso Videgaray.